Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a contar el cuento de la ovejita que vino a cenar. Una historia preciosa sobre la amistad. ¿Queréis escucharla? Pues vamos a empezar. Otra vez sopa de verduras, se quejó el viejo lobo. Ojalá tuviera una ovejita. Me prepararía un buen estofado, mi comida favorita. Justo entonces... ¡Toc, toc! Era una ovejita. ¿Puedo pasar? Dijo la ovejita. Sí, querida, pasa, pasa. Llegas justo a tiempo para cenar, respondió el viejo lobo con tono burlón. La ovejita tiritaba de frío. ¡Santo cielo! Pensó el viejo lobo. No puedo comerme una ovejita que está tan helada. Odio la comida fría. Y la puso cerca de la chimenea para que entrara en calor. El viejo lobo buscó la receta de estofado en el libro de cocina. ¡Mmm! Se le hacía la boca agua solo de pensarlo. La ovejita también tenía hambre. Le sonaban las tripas. ¡Santo cielo! Pensó el viejo lobo. No puedo comerme una ovejita a la que le suenan las tripas. Podrías tener una indigestión. Y le dio una zanahoria para que se la comiera. El relleno se dijo. La ovejita se zampó la zanahoria tan rápido que le entró hipo. ¡Hip, hip, hip! ¡Santo cielo! Pensó el lobo. No puedo comerme una ovejita que tiene hipo. Podría darme hipo a mí también. Pero el lobo no sabía qué hacer para que se le pasara el hipo. Lo intentó lanzando a la ovejita por los aires. ¡Hip! Pero no funcionó. La levantó sujetándole por los pies. ¡Hip! Pero no funcionó. Le hizo dar vueltas y más vueltas. ¡Hip! Pero tampoco funcionó. El viejo lobo puso la ovejita sobre su hombro y le dio unas palmaditas en la espalda con su grande y peluda garra. La ovejita dejó de tener hipo. Se acurrucó y al instante se durmió en sus brazos. El viejo lobo tenía una sensación extraña. Era la primera vez que su cena lo abrazaba y de pronto perdió el apetito. La ovejita roncaba dulcemente bajo su oreja. Un ronquido tras otro. ¡Santo cielo! Susurró el viejo lobo. ¡No puedo comerme una ovejita que ronca! El viejo lobo se sentó en el balancín junto a la chimenea con la tierna ovejita en su regazo y pensó que hacía mucho tiempo que nadie lo abrazaba. El lobo la olfateó una y otra vez. Aquella ovejita olía muy muy bien. ¡Oh! Refunfuñó el viejo lobo. Si me la como rápidamente no pasará nada. Y cuando estaba a punto de hacerlo... La ovejita se despertó y le dio un gran beso. ¡Muac! ¡No! Gritó el lobo. ¡No es justo! ¡Soy un lobo grande y malo y tú eres un estofado! ¡Tofado! Dijo sonriente la ovejita y señaló al viejo lobo y añadió. ¡Dobo! ¡Oh, señor! ¡Dame fuerzas! Refunfuñó el viejo lobo. ¡Tienes que irte! El lobo abrigó bien a la ovejita y la dejó fuera. ¡Ahora vete! Gritó. Si te quedas aquí conmigo te comeré y después los dos nos arrepentiremos. Y cerró la puerta. ¡Pum! Fuera estaba oscuro y hacía frío. La ovejita aporreó la puerta. ¡Dobo! Gritó. ¿Puedo entrar? ¡Dobo! Pero el viejo lobo se tapó las orejas con las manos y empezó a cantar. ¡Lo, lo, lo, lo! Hasta que ya no oyó a la ovejita. Al fin se hizo el silencio. ¡Gracias a Dios! ¡Se ha ido! Pensó el lobo. ¡Aquí, con un viejo lobo hambriento como yo, no estaba a salvo! Después se puso a pensar en la ovejita solo en la oscuridad del bosque. ¡Quizás se ha perdido! ¡Quizás se ha congelado! ¡Quizás la han comido! ¡Oh, no! ¡Qué he hecho! Aulló el lobo. Se levantó y abrió la puerta. La ovejita se había ido. El viejo lobo salió a toda prisa, hacia el oscuro bosque gritando. ¡Ovejita! ¡Ovejita, vuelve! ¡No te comeré! ¡Te lo prometo! Más tarde, mucho más tarde, el viejo lobo regresaba a su casa, triste, decaído, cansado y solo. El lobo abrió la puerta y ahí, junto a la chimenea, estaba la ovejita. ¡Has vuelto! Dijo el lobo sonriendo. ¿No tienes otro lugar al que ir? La ovejita dijo que no con la cabeza. ¿Entonces te gustaría quedarte aquí conmigo? Preguntó el lobo. La ovejita lo miró fijamente. No me comerás, ¿verdad? Dijo. ¡Santo cielo! Respondió el lobo. No puedo comerme a una ovejita que me necesita. Podría darme ardor de estómago. La ovejita sonrió y se lanzó a los brazos del viejo lobo. ¿Tienes hambre? Estofado mío, le preguntó el lobo. ¿Te apetece un poco de sopa de verduras? ¡Es mi comida favorita! Y colorín colorado, ¡este cuento se ha acabado! Bueno chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho este cuento que nos habla de lo bonita e importante que es la amistad. Y de lo mucho que hay que cuidarla. No os olvidéis de darle a me gusta si así ha sido y suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!